La intervención que tuve a los médicos locales, a los médicos del Hospital Italiano. Realmente una operación sin ningún tipo de problemas, y una recuperación que la vengo llevando sin ningún tipo de inconveniente. Y llegás acá y te encontrás con toda la novela preciosa. Decíamos nosotros recién en la conferencia de prensa, y lo decíamos antes también en el noticiero nuestro, ¿puede hacer algo el intendente cuando es un tema netamente legal? Porque esto fue, sin querer, un tropiezo de no llamar a UPCN, el amparo de por medio, y lo tiene que definir la justicia. No el intendente como si fuera un superhéroe. No, 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 nosotros, esto lo tiene que definir la justicia, el amparo que presentó UPCN, de la participación en las paritarias, lo tiene que resolver el juez, y vamos a ser totalmente respetuosos de lo que diga la justicia. Como así también vamos a ser respetuosos de esta conciliación obligatoria, y lo que dictamine la subsecretaría de trabajo también. ¿El intendente puede hacer algo, algún ayudín, como para decir que no demore hasta el lunes, porque la crisis está, el paro está, la basura lamentablemente no se recolecta como otros días? No, no, sí, por supuesto, hemos extendido todas las líneas para que esto se expida a la justicia y se expida a la subsecretaría de trabajo como corresponde y en los tiempos prudenciales para que esto podamos ir resolviéndolo hoy y normalizando los servicios. En el resto de las cosas, Rawson, si tenemos un resumen de gestión, ¿cómo vienen estos años? Mirá, apenas sumimos nos tocó una pandemia, nos tocó un terremoto, nos tocó inundaciones, donde nos condicionó muchísimo el accionar, el trabajar en el proyecto que tenemos para Rawson. Este año lo comenzamos a ejecutar el proyecto, tal es así que ya llevamos más de 120 barrios con iluminación LED, las arterias principales con iluminación LED, donde estamos trabajando también con lo que es vialidad provincial para la repavimentación de las diferentes arterias, que son vitales para la circulación dentro del departamento. Estamos trabajando con el presupuesto participativo en cada uno de los sectores, de los barrios, de las villas, para brindarle lo que realmente el vecino quiere en obras en sus barrios. Es cierto que por ahí es un poco más lento, pero bueno, en todo el país, en todo el mundo, se ralentizaron todas las ejecuciones del gobierno. O sea que el punto de mejora sería eso, tratar de llegar más rápido a todas las necesidades del vecino. Sí, sí, totalmente. Para eso nos eligieron. Para eso nos eligieron a todos los que estamos ejecutando en plan de gobierno para mejorar la calidad de vida al Rawson. Que se presentaron todos estos problemas, que son imponderables, pero bueno, tenemos que tener la inteligencia de saberlo resolver, de saberlo llevar adelante y seguir trabajando con el vecino. Tengo que preguntarlo. Después de la intervención quirúrgica, ¿tenés algún tipo, porque un intendente tiene un rango de poder específico, tiene un rango de agenda específica, ¿te han dado algún tipo de parto o algo? Le hacía el chiste recién que está igual que el cunagüero. O sea, no más colgar los guantes del fútbol ni de la inteligencia, me imagino. No, 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 para nada. No, no, para nada. Las recomendaciones médicas son, bueno, no al estrés, al esfuerzo físico, le tengo que cuidar por lo menos 60 días, porque acordate que es una operación donde, bueno, le abrieron el pecho y tienen que soldar bien lo que son las estructuras óseas y la herida. Entonces, pero no hay una condición muy excluyente para seguir trabajando en lo que tengo que hacer y la responsabilidad sobre el municipio. Bueno, lo volveremos a molestar en 61 días a ver qué tal, si está todo bien. No, y por favor, que se solucione todo el tema de este conflicto que hay momentáneo. No, no, por supuesto, por supuesto, porque acá están en juego 130.000 habitantes que son los raucinos y creo que esto no le hace bien a nadie. Creo que es faltarle el respeto a los raucinos tener estas medidas y no pensar realmente en los 130.000 habitantes de Raúz ni pensar solamente en una condición individual me parece que es muy egoística. Gracias.